muy buenos días mi gente estoy preparada para hacer un pozole que hoy llega mi hijo de arizona para desafortunadamente para acompañarme a serpelio de mi esposo que ya les había comentado que falleció esta semana muchísimas gracias por todas las personas que me dieron sus condolencias Dios que me las bendiga voy a salir un pozole amigo aquí tengo ocho libras de carne de puerco de carne de puerco tengo cinco huesos de carne de puerco estos dos huesos es para que de sabor al pozole vamos a cocerlo con una cabeza de ajo que después de cocida la voy a moler junto con una docena de chiles tengo la mitad de chile guajillo y la mitad de chile california vamos a agregarle unas tres hojitas de estas tres hojitas de ay se me olvidó el nombre dispensa aquí tengo también voy a poner una cucharita de pimienta molida y sal la necesaria unas dos cucharitas y vamos a agregarle un bote de pozole que pesa 108 onzas que viene siendo seis libras de esta clase ya tengo un galón de agua hirviendo voy a agregarle el ajo para que se vaya empezando a cocer y los huesos voy a agregar primeramente los huesos y el ajo las hojitas de laurel voy a agregarle tres hojitas de laurel vamos a hacer una salsita de chile guajillo con tomatillos de 4 jitomates aquí tengo ya la carne cortada ya se la voy a agregarle al agua caliente ya tiene sal y sal y pimienta yo estoy costando unos chilitos coras para hacer la salsita y ya están aquí está ya nuestra salsita de tomatillo con chile guajillo y unos 4 jitomates aquí tengo ya los chiles remojados o los cociné un poquito en agua en agua caliente yo no me gusta usar esta agua de los chiles porque se me hace que me queda mas resto mi comida le voy a agregar agua de botella voy a molerlos voy a molerlos ya le saque el ajo a la carne aquí lo voy a agregar a la licuadora para molerlo junto con el chile lo voy a agregar y aquí tengo el chile molido también ya se lo voy a agregar lo voy a colar y aquí tengo el chile molido también ya se lo voy a agregar lo voy a colar y aquí tengo las impurezas que le saque a la al pozole a la carne voy a preparar picar una un repollo y una cebolla amarilla aquí tengo ya mi repollo ya listo ya esta picadito la cebolla bueno mi gente aquí esta ya el pozole ya esta listo ahorita no voy a servir plato porque todavía no vamos este es para la cena todavía no vamos a comer pero en cuanto sirva un plato yo se los presento mi gente ya esta listo el pozole esta el repollo la salsa y la cebolla muchísimas gracias por su apoyo mi gente Dios que me los bendiga gracias 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 gracias